La Reunión En la Reunión, tus ojos me buscan, en la Reunión, tus ojos me buscan, en la Reunión. En la Reunión, y en ella me oculta mensajes de amor, y en ella me oculta mensajes de amor. Es mi amigo, sabe que es mi amigo, comprende tu error, que no va conmigo, tu provocación. ¿Por qué me provoca si sabe muy bien? Si sabe muy bien, porque me provoca, si sabe muy bien, porque me provoca, si sabe muy bien. Si sabe muy bien, que es mi amigo y nunca lo traicionaré, que es mi amigo y nunca lo traicionaré. Es mi amigo, sabe que es mi amigo, comprende tu error, que no va conmigo, tu provocación. En todo momento, busca la ocasión. En todo momento, busca la ocasión. Busca la ocasión, en todo momento, busca la ocasión. Busca la ocasión, por ver si me pierdo, en tu tentación, por ver si me pierdo, en tu tentación. Es mi amigo, sabe que es mi amigo, comprende tu error, que no va conmigo, tu provocación. Busca la ocasión, por ver si me pierdo, en tu tentación, por ver si me pierdo, en tu tentación. Busca la ocasión, por ver si me pierdo, mi amigo y whence. Busca la ocasión, estamos arriba, que es mi amigo, deprarnos y cond minion. Pero nunca juegue con nuestra mitad Es mi amigo, sabe que es mi amigo Con el retorno que no va contigo Tu provocación